En la cabana tiene, un camino llevado por sí De ese juicio que está tirando, su gente no le da el 50 de Son los bretes, los que se hacen, los que alquilan su gente no le da Son los bretes, los que alquilan su gente no le da Y nadie sabe cómo salirte, sin saber ni qué es Un fin de caño, de esa mar, sé que está pegando En la cabana tiene, abana el cohesín, abana el cohesín Abana viene, cabrón, lluvia y capital Bienvenido, carpeo, vuelvo a finir Dile que me lleven para soldar, abana el cohesín, abana el cohesín Abana viene, cabrón, lluvia y capital Que no nos casas a mi gente, para que nadie te lo cuente A que no enseñe una verdad Así, abana viene, cabrón, lluvia y capital Cuidado el norte de Sunna, lluvia y capital Ahí se lo cuente y alquilan Ahí no siempre pasa el crimen Lo que se hace conscience de la duda Ahora mismo demostrarlo lo que se hace ¡Mamá!